Este domingo, en este escenario, se presentará el destacado grupo nacional Los Chancho en Piedra, quienes con 21 años de trayectoria harán saltar y corear a los más de 6.000 asistentes que se esperan lleguen a celebrar el Día de la Juventud en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera. Un espectáculo de primer nivel que contará también con la reconocida banda penquista de Salón, quienes con temas como Quiero Hacerte Feliz, Déjalo y Morder harán cantar a todo el público. El evento, además, contará con los liricistas, Consuelo Chuster y bandas regionales como Kius. Estamos muy satisfechos de contar con un line-up de primera línea para esta actividad, encabezada por Chancho en Piedra, más artistas nacionales como liricistas con la identidad regional. Entonces, se suma Consuelo Chuster y otros artistas que van a darle un marco muy significativo y muy importante a esta actividad. Las puertas del recinto se abrirán a las 4 de la tarde con una feria ciudadana, para comenzar el espectáculo musical a las 18 horas. Hoy día tenemos un entraje general, así que por eso invitamos a los jóvenes que lleguen temprano para que estén en cancha o para que también ocupen los puestos que son más reservados, que tienen directa, más comodidad también para disfrutar de este concierto. Los espacios del gimnasio olímpico fueron otorgados de forma gratuita para que el INJUB desarrolle por segundo año consecutivo este evento para celebrar a los jóvenes en su día. Como universidad pública y estatal, la Universidad de la Frontera siempre apoya y comparte estas diferentes iniciativas de gobierno y desde el año 2014, ya que en un convenio, una alianza estratégica con el Instituto Nacional de la Juventud, entendiendo que nuestra universidad también es sinónimo de juventud, hemos facilitado nuestro espacio del gimnasio olímpico para que se desarrolle esta actividad en las mejores condiciones posibles. Los jóvenes que deseen disfrutar de esta fiesta musical deberán presentar su entrada, ya sea a través de la aplicación del INJUB o en forma física, además de su cédula de identidad. Una verdadera fiesta musical que por aproximadamente 6 horas regalará música y rock a la juventud de nuestra región. ¡Suscríbete al canal!